Vamos ahora con este tema. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, Eligio González, expresó el rechazo de su partido a la propuesta de reemplacamiento que el gobernador Alfredo Ramírez envió al Congreso del Estado. El líder estatal, diputados federales, locales, presidentes municipales rechazaron esta medida e hicieron un llamado al gobernador para que sea sensible, congruente y busque otras medidas y estrategias como programas de apoyo, financiamientos y reactivación económica que puedan aligerar la situación que viven miles de familias michoacanas. No se debe resolver el problema financiero a costillas de los ciudadanos, dijo Eligio González. Michoacán tiene problemas financieros muy grandes. Hay una crisis financiera muy seria y estructural que tenemos juntos que ayudar a resolver. El PRI ha puesto la mano para ayudarle al gobierno del Estado a resolver en la medida de nuestras atribuciones, en el marco de nuestras competencias, a resolver este problema financiero que reconocemos que existe en el Cholcán. Lo que no estamos de acuerdo es que se resuelva a costillas de los ciudadanos. De tal suerte que de manera categórica le decimos hoy al Ejecutivo estatal que rechazamos la propuesta de reemplacamiento vehicular porque creemos que no es la manera de salir de la crisis económica en la que desafortunadamente la situación sanitaria nos envolvió a todos los michoacanos. Así que nosotros de manera respetuosa le pedimos al Ejecutivo sea sensible, sea razonable, que busque estrategias diferentes que ayuden a paliar las condiciones económicas que tienen los michoacanos. ¡Gracias!